Sobre la avenida Agustín Yañez, en su cruce con Francisco Javier Gamboa, una unidad del transporte público de la ruta 622, número económico S0167, perdió en su totalidad el eje trasero. Al lugar de este percance, arribaron paramédicos de la Cruz Verde, Guadalajara, quienes atendieron a nueve personas lesionadas, ocho de ellos en estado leve y uno en estado regular, los cuales deciden firmar el desistimiento de atención médica y esperar a la aseguradora. Según refieren pasajeros de esta unidad, gracias a la pericia del chofer, este incidente no pasó a mayores. Sí, pues de pronto el camión empezó a moverse hacia los lados, pensamos que nos íbamos a voltear, no nos volteamos, yo pensé que había chocado el autobús, no fue así, el chofer supo maniobrar muy muy bien y cuando nos bajamos nos damos cuenta que fueron las llantas que se salieron. Los que íbamos en mero atrás, creo que terminamos a la mitad del camión, pero no pasó a mayores. Si usted circula por este punto, le sugerimos tomar sus precauciones, ya que un carril de la avenida Agustín Yañez, de los que se dirigen de López Mateos hacia la avenida Niños Héroes, se ve obstruido por este percance. En el lugar permanece el conductor de la unidad del transporte público, así como elementos de la Secretaría de Movilidad, quienes serán cargo de este servicio. Le sugerimos manejar con precaución, reportó para Tráfico ZMG desde el lugar de los hechos. Daniel González.